Hoy tenemos más sobre el peligro que corren los niños al manipular petardos. Hoy hablamos de la campaña que ha emprendido el cuerpo de bomberos de Guayaquil contra el uso de estos explosivos. Carly Silva también nos habla de las secuelas que dejan estos peligrosos juegos en los niños. A pocos metros de su casa, Justin encontró la desgracia. Era la una de la mañana del primero de enero del 2012, cuando salió a jugar con sus primos al parque. Junto a ellos, otros niños sacaban pólvora de las camaretas que habían recogido de los años viejos quemados. Prendieron la pólvora y la explosión impactó en su rostro. A lo que le metieron el fósforo ya había explotado y me había quemado todo esto. Me dolía y me dolía. Yo cuando vi que mi mamá traía al bebé en los brazos con su carita destrozada, con sangre y quemadito su carita negra. A Justin lo atendieron en el Hospital Roberto Gilbert de Guayaquil, donde fue sometido a un meticuloso tratamiento. Le incrustaban una cosa con punta que ellos tienen para sacarle la pólvora, porque no salía así nomás. Tenía muy incrustado. Para evitar estas tragedias, el cuerpo de bomberos de Guayaquil ha impulsado la campaña Reventón sin Reventar. Es decir, disfruta las fiestas sin pirotecnia. Para el mayor Santiago Peña, director de prevención de incendios, la campaña busca concientizar sobre los daños que ocasionan estos explosivos. No comprar ningún tipo de material pensando en que puede suceder una desgracia, pensando en que son dañinos explosivos y evitemos desgracias que después tengamos que lamentar. El mayor Peña insiste que todos los petardos son peligrosos. Eso es una bomba de tiempo. Puede ser una camareta que no se miden las consecuencias, la cantidad de pólvora o las composiciones que tiene que dar, que por su fabricación, cualquiera que esta sea, es un material explosivo. Los padres y la ciudadanía tienen que ser realmente conscientes en la compra de todo este tipo de producto, evitando de esto de aquí y bajando los índices que tuvimos el año pasado con niños con quemaduras o mutilaciones. No comprendí esos fosforitos ni esos triángulos porque eso le quema la cara. El pequeño debe regresar al hospital, pues aunque no quedaron marcas superficiales en su rostro, el impacto de la pólvora dejó pequeñas partículas incrustadas bajo la piel, que ahora intentarán ser removidas.